Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover el autoconocimiento y fomentar la autoconciencia. El día de hoy quiero dar gracias a todos los escuchas y los seguidores de Imago por su presencia constante cada vez que subo un episodio. Gracias a India por su presencia. Gracias a Costa Rica. Abrazos también para Bélgica, para Estados Unidos. Muchas gracias a Colombia, España, Chile, México y Francia. Gracias a todos por estar presentes. Este día el tema es un tema muy importante que me ha parecido vital que lo conversemos y tiene que ver con un título muy sugerente que es Frecuencia espiritual ante caos mundial. Si bien es cierto, a lo largo de la historia hemos pasado, los seres humanos, muchas situaciones críticas, guerras, desastres naturales, epidemias, pandemias de todo tipo, ahora estamos atravesando un momento particular que nos atañe a los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Para nadie es un misterio saber cómo está el caos de la naturaleza en nuestro planeta y también circunstancias de guerra, etc. Podemos hacer una lista muy grande de situaciones complejas que se están atravesando en estos momentos, en una época que venimos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Bueno, de una situación en la que en muchos países hubo confinamiento y fallecimientos, etc. Entonces, ha sido un periodo cargado, cargado de un tipo de energía, de una intensidad energética. Para entrar en materia vamos a aclarar un poco el título de qué es esto de Frecuencia espiritual. Nosotros ya hemos hablado en los imagos de la identidad espiritual, de cuando yo vivo desde esta identidad espiritual y también hemos hablado de la energía, la frecuencia vibratoria. Sabemos con claridad que nosotros los seres humanos somos energía, que tenemos frecuencias vibratorias. De la misma manera que nosotros tenemos esta energía que se construye a través de nuestros pensamientos, en primera instancia, después se traduce en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, hasta alcanzar un plano en el cual se convierte en nuestro estilo de vida y en nuestro estado interno. De la misma forma, el planeta tiene una frecuencia vibratoria. Entonces, para entrar en materia, observemos y analicemos un poco cómo tantos siglos de destrozos a la naturaleza, de irrespeto, de mal uso hacia los animales, entre los mismos seres humanos con este nivel de autodestrucción y de dominio y de control y de poder desmedido, hemos llegado a un punto de inflexión serio. ¿Verdad? Entonces, es un momento muy importante para que nosotros nos detengamos y observemos. Hay personas que se desesperan, que se frustran o se nos parte el corazón o nos sentimos mal por todo lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. No solo en el planeta Tierra, sino también en la experiencia individual de cada persona que me está escuchando en este momento. Y la pregunta que surge es, ¿cómo puedo ayudar? ¿O puedo ayudar yo de alguna manera? Y tenemos que regresar al tema de la energía y de la frecuencia vibratoria, porque nosotros tenemos que analizar desde dónde estamos viviendo, ¿Cuál es la frecuencia vibratoria que yo tengo y que yo expreso? ¿Cómo vivo mi vida? Porque también en mi cotidianidad yo puedo distinguir cómo recibo yo las circunstancias del entorno, qué es lo que acumulo, qué es la carga que llevo. No solamente en el plano de las noticias y todo lo que veo que está ocurriendo, las catástrofes, sino también en mi interacción con los demás, conmigo mismo. ¿Qué tipo de carga es la que estoy llevando? Cuando yo he vivido en la inconsciencia y estoy inconsciente, evidentemente no tengo activa una identidad espiritual. Si no tengo una identidad espiritual, se me va a dificultar mucho entender esto de la frecuencia espiritual. Pero si yo he sido una persona inconsciente, tampoco tengo mucha conciencia no solo de mí, sino de los demás. Cuando yo soy una persona consciente que he incursionado ya en el autoconocimiento, que estoy presente y que me conozco y soy consciente de mí mismo, definitivamente voy a tener una actitud, una sensibilidad y una percepción muy distinta de los eventos del exterior, los globales y los individuales. La frecuencia espiritual que nosotros tenemos carga al planeta. Esto es lo que quería hablar hoy. Es decir, los seres humanos están depositando constantemente, están emanando constantemente frecuencias que son depositadas en el ambiente, en el planeta, entre los seres humanos. Cuando nosotros estamos en presencia de conflictos, de disgustos, de gritos, de insultos o de peleas, definitivamente, si somos conscientes, aclaro, si tenemos un nivel de conciencia alto, no vamos a querer permanecer en el conflicto y tampoco lo vamos a promover. Ya hay un discernimiento, una elección de carácter superior que nos impulsa a querer apartarnos del conflicto. De la misma forma, cuando nosotros estamos recibiendo o escuchando palabras de motivación, de alegría, de esperanza, empezamos a sentirnos mejor y vamos a querer promover y absorber este tipo de energía. Si el humano es energía y es un espejo, un reflejo del universo, es decir, lo que yo le entrego, lo que yo le mano al planeta, al ambiente y a las personas, es lo que voy a recibir. Si yo lo que tengo es ira, resentimiento, ansiedad y enojo, estoy perjudicándome a mí, pero también estoy perjudicando a todos los seres del planeta, aunque me parezca exagerado y hagamos la analogía con el mar. El mar no es toda esa inmensidad, sino todas las gotas que están contenidas en los océanos. Cada gota es importante. De la misma forma, yo soy importante. Mi campo energético es fundamental. Y ya en estas alturas en las que nos encontramos de autoconocimiento, debemos plantearnos seriamente qué es lo que estamos aportando al planeta. Todos los días de la semana de mi vida. ¿Verdad? No solamente en mi campo individual, sino qué es lo que puedo aportar yo de forma más profunda. Y me podrían preguntar, ¿eso tiene un efecto? Por supuesto que tiene un efecto, porque yo me responsabilizo y asumo lo que estoy enviando constantemente, constantemente. Y de la misma forma, me responsabilizo de lo que estoy atrayendo. De este modo, puedo elevar mi frecuencia vibratoria. Cuando vibro desde una conciencia, desde una claridad, desde una paz, yo tengo que ser la paz antes de querer entregarla o decir yo quiero llevarle la paz al mundo. Si yo no tengo paz adentro, si yo no tengo amor adentro, no puedo darle al otro lo que yo no tengo. Si yo no conozco la serenidad, no puedo llevarle al otro la serenidad. Si yo no vivo en alegría, no puedo entregar alegría a los otros. Si yo no experimento la calma, la expansión, tampoco voy a poder otorgárselo a nadie ni a nada. Por eso digo que es como un espejo. Energías. Si yo lo que tengo es odio, ira, resentimiento, vivo anclado en el pasado o en el futuro. Si vivo, pues, muy en el pensamiento de la frustración. Este tipo de emociones son densas. Las emociones que me hacen sentir incómodo conmigo mismo, incómodo con los demás. El humano es muy proclive, uno, a la distracción de sí mismo, a no ser consciente. Y dos, a estar prestando atención solo a lo que les gusta, les desagrada. Ahora, a todos nos ha ocurrido, a lo que nos molesta, a lo que no nos gusta. Es más fácil fijarnos en eso que prestar atención y ser agradecidos, subrayo esto, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Yo los exhorto para que agradezcan o para que observen alguna cosa de ustedes mismos por la cual pueden agradecer en este día. Entonces, cuando yo tengo solamente queja y enojo o resentimiento, así es como voy a vibrar y es lo que voy a entregar. Probablemente me voy a acercar, alinear y van a venir a mí personas con el mismo tipo de frecuencia vibratoria. Si yo vivo en la inconsciencia y mis frecuencias son de ansiedad, de tensión y de sufrimiento, mi densidad está siendo depositada en el planeta. Por eso, donde hay muchos conflictos y las personas siguen sosteniendo esta energía, atraen más conflictos y más problemas o estas personas que no salen y no salen. Es por eso. También empiezo a saber que la frecuencia vibratoria fluye a través de mis palabras. Y si yo cultivo mi lenguaje, me depuro, trato de evolucionar con humildad, voy a notar cómo hay unas palabras que florecen, que florecen en energía, saludables. Y también voy a empezar a sentirme incómodo con palabras que son toscas, hostiles, desagradables. ¿Por qué? Porque también son frecuencia vibratoria. Todo es energía. Todo es energía. El ejemplo que les puse del océano del mar es para que vean la influencia que hay en el planeta cuando hay un grupo de personas amplio que tiene una inclinación hacia las frecuencias altas y hacia el aportar. Y que se responsabilizan de su vida siendo conscientes de sí mismos. Porque no es el mismo comportamiento el de una persona consciente que el de una inconsciente. Los seres humanos que son inconscientes van por ahí repitiendo y repitiendo toxicidades. Depositando negatividad en los demás. Porque la compasión no es solamente con el tema de las tragedias. La compasión, el respeto, todos estos valores son para el diario vivir. Dicen por ahí que la caridad empieza por casa. Entonces, la integración en mi persona, es decir, cuando yo soy coherente con lo que pienso, digo y hago, se va a reflejar en mis decisiones diarias. Porque si yo le quiero entregar paz al planeta, lógicamente no tengo interés en el conflicto. Si yo he llegado a descubrir lo que es la paz mediante mi autotrabajo interior, si me he ido conociendo y me he ido descubriendo, a mí no me va a interesar el conflicto. No quiero promoverlo. ¿Me entienden? Y hay una frase también, aporta o aparta. Uno tiene que aportar. Y también uno para aportar. Pero si hay cosas o situaciones en la vida que no le aportan a uno, uno se aparta sin dañar a nadie. Porque cualquier persona, por más positiva que sea, hay un libro de Bernabé Tierno, muy bueno, que se llama El Optimismo Vital, lo recomiendo. Ahí hablan de eso, que las personas por más nivel alto, luminoso, positivo, más trabajo que hagan, todos estamos expuestos, hasta Mahatma Gandhi, que en paz descanse, a contaminarnos cuando hay una fuente de toxicidad constante cercana. Ahí es donde es importante la elección, ahí es donde es importante que nosotros hagamos, como decía Gandhi también, que vayamos al río a lavar nuestros pensamientos. Así como nos bañamos, tenemos que limpiar nuestro campo energético. Y ser vehementes, claro, si tener una fortaleza luminosa, desde la cual podemos escoger decir que sí y decir que no. Porque tengo una responsabilidad de mi vida individual. Pero también tengo una responsabilidad con el entorno. Y no hay que sostener más densidad. Entendamos esto, por favor. El humano a veces censarse en lucha interior. Esa lucha interior lleva un desgaste. Y atrae circunstancias y personas también conflictivas, también nocivas, tóxicas, todos con sus cargas, que están potenciando más peso, más peso en la energía de la tierra. Y eso no es una fantasía, es una realidad. Hay ambientes que nosotros sentimos la carga densa cuando estamos ahí. Eso es energía, ya lo dije. Por eso es tan importante el autoconocimiento y el trabajo en mi vida. Y la presencia, porque yo puedo elegir. Y para eso tengo varios recursos. Primero, tengo que observar mi estructura mental, para que yo descubra cuál es mi frecuencia vibratoria. La estructura mental que yo tengo en este momento va a decir mucho de cuál es mi frecuencia vibratoria. Cuál es mi pensamiento. Y eso no quiere decir que yo tengo que ser perfecto ya, ya, y que no existen los problemas y la vida es toda color de rosa. Y que hay que evadir todo lo negativo. Lo negativo no se evade, se transforma, se transmuta. Cuando se identifica. Es una tarea, es un ejercicio. Para nosotros, si se quiere. Entonces, cuando yo observo mi estructura mental, puedo abandonar la resistencia, la necesidad de control. Comprendo y acepto cómo están las circunstancias y me muevo a otro ángulo un poco más inafectado en el cual yo puedo ofrecer desde una forma proactiva algo superior, algo más grande que hay dentro de mí, que es una fuente que no se agota. Pero para eso tengo que detenerme y tengo que prestar atención. Y aquí viene otra parte. Tengo que estar en el presente. Yo no puedo ayudar a nada ni a nadie si no estoy en el presente. Y cuando yo hago el análisis de esta estructura mental, si yo me doy cuenta que yo vivo bajo el pensamiento y el sentimiento de la carencia y del temor, ahí ya tengo una pista para darme cuenta qué es lo que estoy enviando, cuál frecuencia estoy enviando al universo o al planeta, o a mi núcleo individual. Porque el aporte que yo hago, lo hago desde aquí, en pequeñito, pero ese pequeñito más otro pequeñito luminoso, más otra luz, más otra, más otra, vamos haciendo mucho. Vamos haciendo mucho y vamos limpiando. Porque hay que limpiar no solamente lo que vemos con los ojos y, digamos, cuando recogemos nuestras casas, sino hay que limpiar nuestras emociones. Hay que dejar de llevar pesos innecesarios y hay que dejar de depositar negatividad sobre la tierra, sobre los humanos, sobre las personas, desde nuestro núcleo primero y luego hacia afuera. Y el temor nos descarga y baja la frecuencia. Cuando estamos asustados, tensos y preocupados, constantemente esto nos baja la frecuencia vibratoria. Es como que nos quitaran un escudo muy poderoso cuando vivimos desde el temor y cuando vivimos desde el amor y la autoconfianza, nosotros nos expandimos, nos elevamos y vemos con mayor claridad todas las circunstancias. Y así, desde ahí es donde vienen las ideas, las nuevas ideas. Y hay una generación de vida, porque nosotros tenemos que convertirnos en los rectores de nuestra existencia y canalizar toda esta fuente de luz que tenemos de manera que seamos un generador luminoso y que seamos unos maestros en la transmutación de todo aquello pesado que se nos viene a nuestro plano, a las experiencias de la vida. Todos vamos a tener vicisitudes, sufrimientos y cosas, pero ¿de qué manera voy a vivirlo? ¿Conscientemente o inconscientemente sintiéndome víctima? ¿Permaneciendo en la queja? ¿Aumentando más el sufrimiento de la tierra que ya no da más? ¿O voy a contribuir de alguna forma? Esta es la pregunta de hoy. Porque todos podemos ayudar a donde estemos. ¿Verdad? Y el primer paso que yo puedo dar para ayudar es el cambio de sintonía de mi conciencia. Voy a despertarme en mí mismo, voy a darme cuenta de mí y me voy a volver una causa luminosa. No un efecto oscurantista, no un eco de las circunstancias. Noten la diferencia, por favor. Esta es la forma, mediante esta atención que les acabo de decir y mediante la elección para dejar ir el viejo ser primitivo, estancado, repetitivo, bloqueado a un nuevo ser que es capaz de transformar, de trascender y que, por supuesto, vive accediendo con facilidad a esta serenidad que les digo, a esta paz, que sea una paz genuina, no que respondo a la precondición y no que mi estabilidad dependa y pertenezca al exterior. Nosotros, y voy a concluir con esto, nosotros somos seres elevados, evolucionados, pero no podemos ni transformarnos ni evolucionar, sino nos activamos y somos conscientes de nosotros mismos. Nuestra característica superior está en nuestro ser interno, no en nuestros programas mentales, no en nuestras conductas repetitivas, en el automatismo. Ahí no está nuestro nivel profundo, nuestra naturaleza profunda. La autoconciencia y el autoconocimiento son básicos para que la humanidad evolucione, porque sin autoconciencia y sin autoconocimiento, el humano sigue siendo primitivo y básico, altamente limitado, y va rodando en la ansiedad, en el temor, en el padecimiento, en el sufrimiento, ansiedad, temor, padecimiento, y ahí va. Enzarzado de los roles de la vida, pero nunca consciente. ¿Me entienden? Entonces, en este momento, sí, en las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo voy a vivir mi vida hoy? No entro de 30 años, no cuando haga tal cosa, no cuando tenga tantas propiedades o dinero, qué sé yo. ¿Qué es lo que puedo yo alcanzar en este momento aquí conmigo, aquí que estoy, que tengo, que soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a entregar? ¿Qué voy a otorgar? Paso dudando, paso temiendo. Creo que tengo un poder realmente, creo que soy capaz de tener un alcance energético, porque si creemos que solamente somos el cuerpo y los pensamientos que están encerrados en la cabeza y no tenemos idea que nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen una carga vibratoria y no nos responsabilizamos de nuestra vida y lo que estamos atrayendo y cómo estamos viviendo, va a ser complicado y difícil, que podamos elevar la frecuencia, pero también que podamos fluir. Porque la paz y la serenidad vienen desde esta salud interior, desde ahí, desde donde hay, es un ámbito gigantesco que está siempre en nosotros y no lucha por sobresalir. Lo que luchan son los pensamientos, los recuerdos, las memorias, pero la parte espiritual, nuestra energía interior está intacta, poderosa allí. Entonces yo tengo que cambiar el foco de atención y que no me perturbe toda la circunstancia para ver de qué manera puedo contribuir yo y prestarme atención a mí y empezar a hacer mi camino de una forma limpia y constante y adquirir de una vez por todas la responsabilidad de mi vida completa, de todo. Y honrarme a mí mismo, vivir en humildad, pero honrarme a mí mismo como parte de este planeta que yo soy, de esta naturaleza y sobre todo a este ser espiritual, a este ser superior. ¿Verdad? Cuando yo digo honrarme a mí mismo, me refiero, seamos coherentes, elijamos, respetémonos. Cuando uno se respeta a sí mismo, respeta a los demás. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, si no nos respetamos, vamos a ir por todos lados, a los otros núcleos, a otras casas, diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir. O sea, ese es el punto. Si yo no me quiero a mí, voy a exigirle a los demás que me completen ese vacío que yo siento. Y no voy a contemplar, ni voy a tener ninguna sensibilidad por la naturaleza, ni por las plantas, ni por los animales, ni por nadie. ¿No entienden la diferencia? La inconsciencia es un veneno silencioso, constante. Entonces, por favor, dejamos esta tarea hoy de hacernos estas preguntas. Y si nunca nos las hemos hecho, es un buen momento para plantearnos este cambio, este cambio de atención. Y es de aportar, aportar al planeta y aportarme a mí como un ejercicio diario. Y bueno, para no extenderme más, les agradezco mucho que hayan estado. Ya saben, pueden oír el audio varias veces si desean, pueden compartirlo. Estamos en Google Podcast, estamos en Amazon, estamos en Spotify, en YouTube, en Evox, en Anchor, en Public Radio. Entonces, bueno, nos escuchamos pronto en otro audio y que tengan una excelente semana.